Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Edición, hoy martes 16 de marzo. Mucho para compartir con todos ustedes en estas dos horas de programación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. También un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, mucha información para compartir con la ciudadanía. Las gestiones de la vacuna están en el ojo de la tormenta en este momento. Hablamos de un descargo bastante duro del ex del canciller actual, el señor Euclides Acevedo. Y ha sido un llamamiento y una queja pronunciada contra la UPS en el sentido del no cumplimiento del mecanismo COVAX de la llegada de esa gran partida de 36.000. Decía Euclides Acevedo, nos prometieron para la semana anterior, ahora prometen para mañana miércoles. Vamos a ver qué pasa con esta carga y todos pendientes de esta imperiosa necesidad. Hay tiempo todavía para esta semana. Para esta semana y para la próxima, que completarían aparentemente las 100.000 que se comprometieron cada mes y luego ya el resto del año. Nos vamos a ver cómo queda esta situación en cuanto a la vacuna que evidentemente nos preocupa y mucho. Vamos a hablar por de pronto de los datos del tiempo. Vamos a ver cómo está Ciudad Capital y sus alrededores. Y atención con los datos actuales. Vamos con la temperatura actual a ver, vamos a ver si hace muchísimo calor. 31 grados parcialmente nublado, sensación térmica bastante alta de 35 grados. La humedad del 57 por ciento y velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector norte. Atención porque hay un boletín especial de sistemas de tormentas que se estarían generando en gran parte del territorio nacional. Precipitaciones ya para el horario de la tarde, noche y madrugada. Vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo ya para esta semana. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana miércoles ya a mitad de semana. Ocasionales tormentas eléctricas mínima de 22, máxima de 28 grados. Este jueves parcialmente nublado. Mínima de 21, máxima de 30. Este viernes mínima de 20, máxima de 30 grados. Y finalmente a ver cómo va a estar este sábado. Pasado por agua nuevamente mínima de 23, máxima de 31 grados. A ver, tenemos las cotizaciones de esta jornada. Vamos a ver cómo cotiza el dólar en la compra en 6.470. Y en la venta se mantiene en 6.570 guaraníes. El euro, como cotiza hoy en la compra, se mantiene en 7.200. Y en la venta, 8.000 guaraníes. El peso argentino, atención con el peso argentino, como cotizado hoy en la compra, 40. Y en la venta, 53 guaraníes. Y finalmente vamos con el real. En la compra, 1.080. Y en la venta, 1.180 guaraníes. ¿Por qué no se van a la parada? Es culpa del gobierno, tiene nada que ver acá, ha hecho feria. Hace un año que estamos así, usted ahora viene a romper la bola, vio. Si ya trae 20 pasajeros y lo que deje, ¿cuántas personas ahí que están esperando? Queremos llegar y nuestro trabajo no se puede, así ahora quedamos a ver acá. Y así le van a hacer al próximo que viene, al próximo que viene, al próximo que viene, a todo lo que viene le va a romper la bola. Está atacado, no se ataca aquí. Ya no te hay que parar, otro pasaje para aquí, nunca le voy a estar a bajar. Estamos fiscalizando la cantidad de pasajeros parados. Yo tuve que tomar otro colectivo para venir hasta acá. Y ahora ya me está pasando más de tres colectivos y no me alza. Que el señor me dijo que me iba a ayudar a subir. Si pasa los 16, aplicamos las multas. ¿Por qué no se van a la parada? Es culpa de los que no tienen nada que ver acá, hay choferias. Hace un año que estamos así, usted ahora viene a romper la bola, vio. Si ya trae 20 pasajeros y lo que deje, ¿cuántas personas ahí que están esperando? Queremos llegar y nuestro trabajo no se puede, así ahora quedamos a ver acá. Y así le van a hacer al próximo que viene, al próximo que viene, al próximo que viene, a todo lo que viene le va a romper la bola. Estamos fiscalizando la cantidad de pasajeros parados. Yo tuve que tomar otro colectivo para venir hasta acá. Y ahora ya me está pasando más de tres colectivos y no me alza. Que el señor me dijo que me iba a ayudar a subir. Si pasa los 16, aplicamos las multas. Nos vamos a hablar de este tema que fue noticia hoy. Hoy estamos hablando de la detonación de dos cajeros automáticos. Esto en la zona de Fernando de la Mora. Compartimos con ustedes imágenes de circuito cerrado de cómo estos malvivientes, 10 aproximadamente, ingresaban hasta el predio de este supermercado, ahí sobre la ruta Acceso Sur. Y de esta manera explosionaban estos dos cajeros automáticos, llevándose todo el dinero que estaba ahí adentro, Juan. Va a haber una persona que se va a encargar de dar la información precisa una vez que termine el trabajo técnico. Todo el aparato de la policía está presente ya para coordinar y analizar un poco lo acontecido e iniciar la investigación en este caso. Bueno, eso se va a analizar. Justamente ahí el comisario Silguero está autorizado para dar la información una vez que termine todo el trabajo desarrollado técnicamente aquí. ¿Hasta el momento no tienen reporte si habrían abandonado los vehículos utilizados? No tengo, no tengo reporte aún, no tengo. ¿El dinero cuánto habría sido? No sabemos, no sabemos. Justamente ahí le pedimos que venga la gente del banco, tanto del Banco de Fomento y también de Atlas, de tal modo que pueda coordinar el trabajo con el equipo que está trabajando. A todo el efecto de saber el monto y las condiciones de los cajeros. ¿Hasta el momento están revisando cámaras solamente del local o también ya de la entidad bancaria? No, nosotros ya estamos coordinando toda la zona, toda la zona, no solamente aquí. Vamos a hacer todo lo que sea posible. ¿Los delincuentes en mucho tiempo se vuelvan a registrar algo similar? Sí, 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 eso. ¿La banda ha recientemente conformado, trae para el efecto? Tengo entendido que el de Yacanepo fue lo último. Sí, justamente eso estamos evaluando en este momento con los directores. Creo que hace cinco años aproximadamente, por eso se ha convocado el personal de delitos económicos urgentemente, que tenga tiempo, porque ellos están coordinando siempre con la gente del banco, con todo el equipo de la gente del banco, también para tener ese análisis. ¿Qué tipo de explosivos habrían utilizado? No, no, no manejamos. Ahí está el personal de la FOP, eso se va a analizar. Yo creo que en una hora más vamos a tener todo el trabajo técnico. Todo el aparato de la policía está presente ya para coordinar y analizar un poco lo acontecido y iniciar la investigación en este caso. ¿Cómo se habría dado, cómo se habrían animado justamente atendiendo que existe un supuesto sistema de seguridad intentado? Bueno, eso se va a analizar. Justamente ahí el comisario Silguero está autorizado para dar la información una vez que termine todo el trabajo desarrollado técnicamente aquí. ¿Hasta el momento no tienen reporte si habrían abandonado los vehículos utilizados? No tengo, no tengo reporte aún, no tengo. ¿El dinero cuánto habría sido? No sabemos, no sabemos. Justamente ahí le pedimos que venga la gente del banco, tanto del banco de fomento y también de Atlas, de tal modo a que pueda coordinar el trabajo con el equipo que está trabajando, a todo el efecto de saber el monto y las condiciones de los cajeros. ¿Hasta el momento están revisando cámaras solamente del local o también ya de la entidad bancaria? No, nosotros ya estamos coordinando toda la zona, toda la zona, no solamente aquí, vamos a hacer todo lo que sea posible. ¿Los delincuentes en mucho tiempo se vuelven a registrar algo similar? Sí, 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 eso. La banda ha recientemente conformado, trae para el efecto. Tengo entendido que el de Yacarepo fue lo último. Sí, justamente eso estamos evaluando en este momento con los directores. Creo que hace cinco años aproximadamente, por eso se ha convocado el personal de delitos económicos urgentemente, que tenga tiempo que ellos están coordinando siempre con la gente del banco, con todo el equipo de la gente del banco, también para tener ese análisis. Estamos justamente ahora en el momento donde fue abandonado el vehículo, uno de los vehículos probablemente utilizado. Están trabajando el personal técnico a fin de poder levantar los indicios que puedan ayudarnos a esclarecer este hecho. ¿Se puede hablar ya de monto, comisario? ¿De cuánto se habrían llevado? Estamos pidiendo reporte a los bancos respectivos a fin de poder confirmar la cantidad de dinero que tenían los cajeros. ¿Los cajeros no contaban con el sistema de entintado? Según reporte de los responsables que se presentaron esta mañana a colaborar con la investigación, dicen que sí tenían el sistema de entintado. ¿En cuanto a este vehículo encontrado, ¿habría sido el vehículo utilizado como soporte para la huida de los delincuentes? Eso es la, digamos, la hipótesis que tenemos. Justamente en relación a eso, estamos coordinando el trabajo con el personal técnico a fin de poder levantar los indicios que puedan ayudarnos a identificar a este grupo de personas. ¿Cuántos vehículos se habrían utilizado, entonces, aproximadamente, comisario? Porque dos, una camioneta y un automóvil, fueron para llegar hasta el lugar del hecho. ¿Y después? Bueno, esa es la información preliminar que tenemos de parte del sereno del supermercado. Ahora estamos pidiendo los circuitos, los elementos fílmicos que podamos aprovechar en relación al del supermercado en especial y de otros lugares ya marcados por los investigadores. Vamos a estar alto para nada para contarles también la situación de emergencia que se vive en los pasillos de los hospitales. Tampoco hay camas y la demanda de pacientes sigue siendo altísima. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Idalia Medina acerca de la situación en las zonas de contingencia. Realmente es preocupante, ¿verdad? Estamos viendo los números, están aumentando cada vez más. La ocupación de camas es impresionante, cómo se van a habilitar y se están llenando. El plan B era el hospital regional de Ciudad del Este y, bueno, llegamos a eso. Tanto no queríamos, bueno, lealmente, como siempre decíamos, Dios quiera que este pabellón de contingencia continuara vacío, ¿verdad? Pero ustedes ya están viendo que apenas se habilitó el pabellón de contingencia del hospital regional de Ciudad del Este y se llenaron prácticamente todas las camas. Ahora se están liberando una sala ahí y para que podamos recibirle a los pacientes polivalentes, digamos, de las demás otras patologías, ¿verdad? En clínica médica principalmente. Y así de a poco se van a ir suprimiendo algunos servicios, ¿verdad? Y el segundo que le toca es el servicio de cirugía, que si hay necesidad, vamos a tener que ceder también nuestras camas. Por esa razón se habían suspendido todas las cirugías programadas. Y bueno, esta es la situación en que estamos, la que nunca queríamos llegar. Y nosotros como profesional sanitario sabíamos que no íbamos a hacer la excepción. Lo dijimos durante todo este tiempo de la pandemia y lastimosamente la gente también se dejó estar. Bueno, pasando a otro tema, Juan, queremos actualizar esta información que tuvo que ver ya bien temprano en la zona de Fernando de la Mora, así como decíamos, este golpe a cajeros automáticos, que es lo reciente, la actualización en cuanto hay más novedades y compartimos con ustedes. Según el registro de la policía, desde el año 2015, que no se tenía una noticia de esta naturaleza, la última banda, que por cierto ya fue extinguida, pertenecía al conocido Yacarepo, que recordemos de manera sistemática venía cometiendo estos tipos de robos aparatosos en perjuicio principalmente a las entidades bancarias a partir de sus cajeros automáticos. A primeras horas de martes, cerca de las 5, una banda de asaltantes de 10 integrantes aproximadamente llegaron distribuidos en dos vehículos. Una camioneta tipo Hilux de color gris, así como una IST, un automóvil IST de color azul, fueron los utilizados por estos asaltantes, quienes llegaron aquí hasta el sitio y redujeron al sereno, quien en ese momento estaba aquí custodiando el movimiento en horas de la madrugada, pero el mismo estaba aquí del lado de afuera, lo tomaron de rehén. Según lo que él explicó a los intervinientes, lo metieron adentro incluso para posteriormente distribuirse los integrantes de esta banda en distintos cajeros, que uno de ellos, aquí el del Banco de Fomento, que por cierto ya está aquí siendo inspeccionado, está siendo ya puesto otra vez en funcionamiento de a poco, aquí quedó un grupo, mientras que el otro se dirigió hasta el otro extremo, donde está el cajero automático de una entidad bancaria privada. En cuestión de minutos, cinco minutos aproximadamente, habrían detonado ambos cajeros automáticos, pero lo hicieron a la perfección, ubicaron de manera estratégica el explosivo, como para no destruir las gavetas que contenían los billetes. De esa manera entonces, la explosión hizo con que la violencia expulsen afuera, o sea, en este caso despidan a estas gavetas, para que ellos puedan llevarlo de manera intacta, que es lo que se puede observar en las imágenes de circuitos cerrados, las cuales ya accedimos, y que los investigadores ya tienen en su poder, y vamos a repasar con ustedes. La primera imagen corresponde al cajero que está allá en el otro extremo de esta entidad bancaria privada, se puede ver, al menos el momento en que se da el estallido, y allí sale despedida una de las gavetas, y en un momento dado, se puede ver que uno de los asaltantes salta por la gaveta, finalmente que contiene billetes en su mayoría de 50.000 guaraníes, para poder alzar en el vehículo y finalmente darse a la fuga. Y la otra imagen de circuitos cerrados, que por cierto también especifica el horario, cerca de las 5 de la mañana, con 13 minutos, detonan el cajero automático del Banco Nacional de Fomento, mismo modus operandi. Se habla de que cada explosión tuvo un minuto de diferencia nomás. Explosionaron primeramente uno, y posteriormente el otro, también logrando de esa manera alzarse con las gavetas y los billetes intactos. Por cierto, se pudo percibir de esa manera que ambos cajeros automáticos no contaban con el sistema de entintado de billetes. Especificaba también el sereno que fue víctima en ese momento, que fue tomado de rehén, que estos asaltantes no descendieron armados. Ellos vinieron con la información precisa de que estos cajeros automáticos no tenían el sistema de entintado de billetes, y descendieron con aerosoles. En el caso que se cuente con cámaras de circuito cerrado para poder tapar la visual. Algo que, por cierto, aquí enfrente, al menos en la fachada de este supermercado, no se tiene. Las imágenes que estamos repasando con ustedes son del interior del sector de las góndolas. Por eso que no tiene un buen alcance hacia los cajeros, y no se ve el momento exacto de la operación de estos asaltantes. Solamente ya se ve el estallido. Esa fue la manera en cómo operaron estos asaltantes que posteriormente se dieron a la fuga y habrían abandonado su vehículo. Por cierto, se hizo ya un procedimiento donde se logró ubicar uno de los vehículos que fueron utilizados por estos delincuentes. Vamos a repasar con ustedes lo que decía más temprano el comisario Silvino Cantero sobre el testimonio que dio el sereno que vivió todo este momento perpetrado por estos asaltantes para poder detonar los cajeros y alzarse con una millonaria suma. Todo el aparato de la policía está presente ya para coordinar y analizar un poco lo acontecido e iniciar la investigación en este caso. ¿Cómo se habría dado? ¿Cómo se habrían animado justamente atendiendo que existe un supuesto sistema de seguridad intentado? Bueno, eso se va a analizar. Justamente ahí el comisario Silvino está autorizado para dar la información una vez que termine todo el trabajo desarrollado técnicamente aquí. ¿Hasta el momento no tienen reporte si habrían abandonado los vehículos utilizados? No tengo, no tengo reporte o no tengo. ¿El dinero cuánto habría sido? No sabemos, justamente ahí le pedimos que venga la gente del banco, tanto del banco de fomento y también de Atlas de tal modo que pueda colinar el trabajo con el equipo que está trabajando a todo efecto de saber el monto y las condiciones de los cajeros. ¿Hasta el momento están revisando cámaras solamente del local o también ya de la entidad bancaria? No, nosotros ya estamos colinando toda la zona, toda la zona, no solamente aquí, vamos a hacer lo que sea posible. Los delincuentes después de mucho tiempo se vuelvan a registrar algo similar. Sí, 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 eso. Sí, justamente eso estamos evaluando en este momento con los directores, creo que hace cinco años aproximadamente, por eso se ha convocado el personal de delitos económicos urgentemente que tenga tiempo que ellos están colinando siempre con la gente del banco, con todo el equipo de la gente del banco también para tener ese análisis. Vamos a mostrarle un poco hacia esta dirección para que ustedes tengan una idea qué tan lejos está este supermercado de la avenida, la ruta acceso sur, ahí estamos viendo intenso movimiento a estas horas, estamos en Fernando de la Mora, donde está ubicado este conocido supermercado que por cierto contenía, o sea, tenía instalado aquí en el estacionamiento estos dos cajeros automáticos que fueron detonados en su totalidad. Las últimas informaciones hablan que el cajero aquí del Banco Nacional de Fomento tenía aproximadamente 500 millones de guaraníes porque justamente ayer el transportador de caudales vino a recargar de billetes otra vez el cajero del Banco Nacional de Fomento así como también el de la entidad bancaria privada el de Atlas que está en el otro extremo que también fue recientemente recargado durante las últimas horas y se podría hablar también de un monto aproximado así que con casi mil millones de guaraníes se habrían alzado estos asaltantes que planearon a la perfección su golpe incluso porque manejaban aparentemente la información que aquí no se contaba con cámaras de seguridad principalmente el lado de afuera tampoco no se tiene en la extensión del estacionamiento que estamos viendo que es bastante amplio pese a que también hay acá un patio de comida bastante concurrido a este sitio incluso en un momento dado ya hemos acompañado un asalto en perjudicio a este supermercado y en aquel entonces ya no contaban luego con ese servicio del circuito cerrado por cierto hablemos del trabajo realizado porque llegaron hasta el sitio agentes de criminalística pudieron levantar algunas que otras evidencias del lugar se corroboró que ambos cajeros no contaban con el sistema de entintado de billetes algo también bastante llamativo porque en teoría debería de haber contado con ese sistema de seguridad se recabó al menos elementos que tienen que ver con circuitos cerrados del interior de los cajeros que fueron destruidos en su totalidad si pudo haber guardado algún registro eso lo vamos a saber en el transcurso del día solamente los cajeros automáticos aparentemente tenían cámaras de seguridad que quedaron destruidas como consecuencia de la explosión posteriormente se hizo también la inspección por parte de los explosivistas quienes ahora están trabajando en saber qué tipo de artefactos se utilizó para poder detonar ambos cajeros minutos después ya se tuvo la información que uno de los vehículos utilizados por los asaltantes fue abandonado aquí muy cerca a unos 6 minutos aproximadamente se trata de una camioneta tipo Santa Fe de color gris que si bien no reúnen las características de las dadas por el sereno podría ser un vehículo utilizado como soporte ya para el rescate de los asaltantes y en el sitio incluso se encontraron algunos billetes similares a los que se encontraron aquí en el suelo también un poco después que se haya registrado este robo vamos a repasar con ustedes las imágenes y de paso también lo que decía el comisario César Silguero acerca de las informaciones que tienen con respecto a este golpe estamos justamente ahora en el momento donde fue abandonado el vehículo uno de los vehículos probablemente utilizado están trabajando el personal técnico a fin de poder levantar los indicios que puedan ayudarnos a esclarecer este hecho ¿se puede hablar ya de monto o comisario? ¿de cuánto se habrían llevado? estamos pidiendo reporte a los bancos respectivos a fin de poder confirmar la cantidad de dinero que tenían los cajeros ¿los cajeros no contaban con el sistema de entintado? según reporte de los responsables que se presentaron esta mañana a colaborar con la investigación dicen que si tenían el sistema de entintado ¿en cuanto a este vehículo encontrado ¿había sido el vehículo utilizado como soporte para la huida de los delincuentes? eso es la digamos la hipótesis que tenemos justamente en relación a eso estamos coordinando el trabajo con el personal técnico a fin de poder levantar los indicios que puedan ayudarnos a identificar a este grupo de personas ¿cuántos vehículos habrían utilizado entonces aproximadamente comisario? porque dos una camioneta y un automóvil fueron para llegar hasta el lugar del hecho ¿y después? bueno esa es la información preliminar que tenemos de parte del sereno del supermercado ahora estamos pidiendo los circuitos elementos fílmicos que podamos aprovechar en relación al del supermercado en especial y de otros lugares ya marcados por los investigadores mirando las imágenes de circuito cerrado uno se va a imaginar el ruido que habrá hecho esta explosión y tal cual a varios kilómetros se pudo escuchar el estruendo de ambas explosiones incluso los efectivos policiales de la comisaría 11 Arroyo se mencionaron que lograron escuchar ese momento pero que allí todavía no sabían de qué se trataba cuando finalmente recibieron el llamado para que puedan acudir hasta acá el sitio y encontrarse con el desastre que se puede ver en estas imágenes captadas por nuestro equipo desde muy tempranas horas acá encontramos hace rato con Lorenzo cámaras de circuito cerrado que es de la comisión vecinal nos dicen pero lastimosamente no están en funcionamiento porque estas podrían haber captado el momento en que llegan hasta aquí a bordo de los vehículos los asaltantes y descienden pero no se tienen esos registros porque después de la última tormenta se quemó completamente así que no se tienen registros de imágenes de circuito cerrado aquí del lado de afuera solamente de momento las que estamos compartiendo con ustedes que muestran así de manera superficial casi el momento de los estallidos de ambos cajeros automáticos y de por ahí en el segundo el que corresponde a la explosión del cajero del banco Atlas se puede ver la corrida el sereno dice que serían como 10 los participantes de este asalto que siquiera descendieron armados solamente con aerosoles para poder tapar la visual de las cámaras en el caso de que existiesen vuelve a sonar el nombre o el alias mejor dicho de Roque Pugasú recordemos así es que él se escapó de la base de investigaciones tras cortar los barrotes del calabozo él hizo una videollamada con nuestro compañero Aníbal Espínola diciendo que supuestamente se iba a entregar a la justicia si es que esto le daban garantías pero hasta el momento no lo hizo porque en el submundo delictivo se sabe que no hay muchas bandas como estas que suelen operar con esta logística y este equipamiento y recordemos que a la banda de Pugasú se le atribuyen estos tipos de aparatosos y golpes millonarios bueno y en este caso suena nuevamente el nombre de Roque Pugasú porque bien relataba nuestra compañera que no hay muchas bandas dedicadas a este tipo de ataques a cajeros automáticos después de seis años Angie estamos volviendo a escuchar este tipo de ataques porque hablamos de una técnica en la que estaba especializada solamente un grupo de criminales así que vamos a ver las pistas que tienen los investigadores de aquí en adelante son las 13 con 35 ya de esta siesta hacemos una pausa Angie ya volvemos enseguida bueno Juan finalmente tenemos que hablar de un acuerdo ya pactado entre el rubro de bares gastronómicos y también restaurantes ante este comunicado por parte del gobierno de más restricciones en estos días bueno finalmente hay un acuerdo y estamos con Augusto Insfram justamente el rubro de bares buenas tardes Augusto ¿cómo estás? buenas tardes Juan buenas tardes Angie todo bien bueno ¿tienen ustedes un comunicado acerca de este acuerdo con el que ya arribaron con las autoridades Augusto? sí así mismo llegamos a un acuerdo en no retroceder con con la limitación horaria que tenemos que son las 12 de la noche en principio íbamos a retroceder a las 8 cosa que ya no íbamos a operar prácticamente nada entonces llegamos a un acuerdo en mantener a las 12 y hacer un autocontrol también sobre el cumplimiento de todo de todo de todo el protocolo y de todas las indicaciones que nos da el gobierno ¿verdad? para poder avanzar en un futuro cuando se estabilice se estabilice o disminuya la curva de contagios y la gravedad de la situación sanitaria Augusto estamos hablando acá de que los puntos principales de este acuerdo en primer lugar mencionar los sectores que van a ser beneficiados gastronomía hotelería turismo eventos y también entretenimiento se habla de reducción del 50% del IVA por todo el año 2021 baja en intereses de fraccionamiento de IRP también un nuevo tiempo de gracia para los vencimientos de préstamos del BNF y del crédito agrícola de habilitación habría un nuevo mecanismo a fin de aplicar para que se tenga en consideración a estas personas ¿son suficientes estas medidas Augusto? Sí para pasar este momento crítico sí ¿verdad? a lo que corresponde al rubro de los bares para pasar este momento crítico sí nosotros tenemos una experiencia anterior en la que el gobierno realmente nos soltó la mano y nos dio un mensaje claro de arreglense como pueda y ese arreglense como pueda era tratar de estirar un poco más el horario entonces hay un claro entendimiento de que solamente llegando a trabajar dos o tres horas más pasado el mediodía financieramente cierra si no hay eso no hay no hay descuento que no que no que no ayude ¿verdad? nosotros vamos a hacer esto con el fin de por fin lograr ya esa extensión horaria que tanto necesitamos para poder estabilizarnos un poquitito financieramente eso no quiere decir que ya vamos a cubrir cuentas privadas en bancos privados con proveedores todavía estamos peleando por eso pero por lo menos lo que corresponde al Estado en darnos ese tiempo de gracia y también en extender los plazos de los préstamos Fogapi eso están cumpliendo ahora se está cerrando todo están confirmando seguimos dialogando con ellos de eso lo importante y lo interesante y lo seguro para nosotros es que hoy día si nosotros formamos ya parte de esa mesa de trabajo como ejecutores y como planeadores de esa mesa anteriormente había una mesa de trabajo en la que escuchaban nuestros pedidos y bueno analizaban y nos daban respuestas ahora somos nosotros mismos los que damos la respuesta a nuestro gremio muy muy diferente es estar ahí adentro entendiendo qué es lo que nos pasa realmente y viviendo lo que la situación que a todo le afecta Augusto se confirmó finalmente esta extensión de horario para el sector gastronómico por las noches y cómo se va a controlar eso qué respuesta recibieron de parte del Ministerio del Interior y ahí hay un compromiso de autocontrol eso es lo que eso es lo que tanto hablamos entre todos nosotros que va a haber un autocontrol vamos a hacer un borrón y cuenta nueva de toda la desobediencia que hubo anteriormente que se trató de controlar en lo que se podía pero evidentemente no 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 abasto a la policía y a y a a la municipalidad entonces lo que llegamos a un acuerdo es trabajar en conjunto sobre eso y es lo que estamos haciendo desde este fin de semana que pasó empezó ese equipo a trabajar y la verdad que tuvo muy buenos resultados nadie se cortó mucho la informalidad y la clandestinidad todavía hay cosas que ajustar pero con el tiempo vamos a ir ajustando lo importante es tener ese compromiso de los colegas que van a acatar el tema del horario con la con la con con la esperanza de que cuando se normalice y retroceda de todo si no ya nos van a dejar trabajar hasta la hasta las 3 de la mañana si totalmente realmente el compromiso y la responsabilidad por sobre todo a gusto de todos para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación ahora bien Augusto vos manifestabas también que la ciudadanía como que se autorreguló un poco durante estos tiempos y esto los afectó realmente de forma también dramática digamos porque están teniendo una facturación bastante baja y más todavía en días anteriores si si pero eso ya escapa ya de nuestro de nuestro manejo obviamente si va a retroceder esto el tema de la venta esperamos que retroceda también la la gravedad de la la gravedad sanitaria y la gente vuelva a tomar confianza y a salir salir otra vez de vuelta verdad lastimosamente tenemos que reconocer que hay muchísimos casos ahora por eso tampoco la gente no está saliendo mucho si no están contagiados estuvieron con contactos la cosa es seria realmente entonces tenemos que parar vamos entendemos esta situación vamos a aguantar pero lo que no queremos es volver a una casi normalidad porque no va a ser normalidad abandonados y sin sin tomar nuestros reclamos de la extensión horaria que venimos viviendo desde hace desde septiembre del año pasado porque debíamos venir que si nosotros que esto iba o sea iba a escapar de nuestras manos iban a empezar a surgir lugares clandestinos iban a los formales iban a pasar la informalidad y bueno y pasó tenemos pasó exactamente lo que decíamos y lo que preveíamos y jamás nos dieron esa extensión entonces hoy día podemos decir que teníamos razón y bueno estamos trabajando en eso estamos estamos trabajando en eso y yo creo que vamos a salir adelante si Augusto desde el inicio de la pandemia de las medidas restrictivas desde el sector de bares se tiene contabilizado se tiene una estadística de cuántos bares cerraron cuántos trabajadores fueron perjudicados hasta el día de hoy y si un 20 por 30 por ciento de los bares cerraron de los cuales nosotros en Asunción y Gran Asunción somos ahora que nos sumamos con la NEC y el AMCHA somos cerca de 200 serían 60 por 15 empleados son 900 empleados más o menos que que quedaron cesados pero estamos hablando también que de los músicos todo lo que todo lo que gira en torno a la noche ellos perdieron mucho también atrás nuestro hay mucha mucha gente trabajando detrás nuestro bueno Augusto muchísimas gracias por estos datos y precisamente ojalá que estas medidas que se anuncian ahora sirvan un poco para mitigar en parte este grave impacto que todavía está sufriendo el sector gastronómico así que bueno muy atentos por el desarrollo de la aplicación de estas medidas Augusto dale muchas gracias por el llamar bueno Augusto Infraban presidente de la asociación de bares acerca de reiteramos estas medidas este acuerdo al que se llegó ahora con las autoridades para aplicar un poco en el sentido de mitigar reducción del IVA en 50% en todo el año 2021 también bajo interés de fraccionamiento de IRP poner algo más lógico en el contexto hay todavía que definir qué en porcentaje va a ser esto y dar un tiempo de gracias de un año nuevamente para los créditos que fueron extraídos desde el BNF y el crédito agrícola de habilitación y atención porque esta tarde hay una reunión nuevamente sobre temas de IPS ESAP y ANDE porque se está hablando también de la exoneración de facturas de servicios básicos entonces de esta manera para poder dar una atención más integral a propietarios de bares a los gastronómicos y también al sector de eventos que están siendo realmente muy pero muy afectados desde hace muchísimo tiempo por estas medidas en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia en el caso de Juliet la niña desaparecida hace casi un año prácticamente porque el anuncio que hace su padrastro podría aportar importantes datos en esta investigación Max Narváez abogado de Reiner Oberuver anunció que mañana su cliente romperá el silencio y dará su versión de los hechos por vía telemática mediante los medios de comunicación dirigiéndose a la opinión pública si efectivamente él lo escribió de puño y letra en su lugar de reclusión bueno él mañana va a dar una además de contar la parte de su historia a lo que le toca a él no es cierto va a ser un anuncio un anuncio muy importante y básicamente es en que se han dado la oportunidad a los fiscales y a la policía ya van a cumplirse un año y no han hecho absolutamente nada para encontrar a la niña entonces bueno él quiere por decirlo así tomar un poco la iniciativa no 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 él no mató a nadie si es eso lo que ustedes están insinuando no esa es la teoría de la policía y justamente la el otro lado de la historia va a demostrar algunas cosas que después ustedes van a poder corroborar y también sobre todo el anuncio que no no lo puedo hacer porque él pidió hacerlo él mismo un anuncio ella declaró todo que la policía sabe los cuatro fiscales saben porque con ellos hicimos la declaración extrajudicial estuvimos casi seis horas con ellos nunca él se negó a decir su parte a la policía y a la fiscalía claro el señor Uber siempre se quejó en ese sentido de que él había manifestado había facilitado a la policía y a la fiscalía muchísimos datos y esos datos nunca fueron investigados entonces esos datos ahora se van a socializar y vamos a ver cómo pasa datos que involucran por ejemplo a otras personas allegadas a la familia absolutamente y no se tuvo en cuenta eso doctor nunca nunca siempre se fijaron solamente en él en él en él y en él desde el desde el que yo tomé esta defensa siempre le dije a la policía le dije a la fiscalía que ellos estaban buscando mal tenían que buscar a una persona viva porque ellos se pasaban escarbando cuántos lugares había pozos etcétera y yo les preguntaba por qué y ellos tenían una información que nosotros no teníamos de que la niña estaba muerta tenía que facilitarnos y bueno nunca nos facilitó porque hasta ahora ahora recién hace unos 3 4 meses atrás la versión de la policía y de la fiscalía es que la niña está viva entonces mañana va a ser este anuncio mañana 11 y 30 horas en el talón río paraguay del cerrato 14 horas con 2 minutos en este día martes vamos a ver cómo está el tiempo ahora repaso completo de los datos del tiempo que les parece a ver la temperatura actual que subió un tanto 34 grados el cielo que se encuentra parcialmente nublado sensación térmica atención 38 grados y hace realmente demasiado calor allá afuera debido a la sensación térmica la humedad del 46% y velocidad del viento a 26 kilómetros por hora del sector noreste atención porque hay clima inestable aparentemente pero en algunas regiones del país más bien localizadas en el horario de la tarde noche y madrugada va a seguir subiendo la temperatura vamos a llegar a esta térmica de 35 grados y en el horario de la noche y madrugada prácticamente se va a mantener este ambiente cálido vamos ya con el pronóstico extendido les parece vamos a ver cómo va a estar esta semana lo que resta de esta semana para mañana miércoles mitad de semana ocasionales tormentas eléctricas mínima de 22 máxima de 28 grados este jueves nuevamente sube la temperatura máxima como mínima aparentemente 21 grados parcialmente nublado vamos a ver cómo va a estar este fin de semana parcialmente nublado para este viernes mínima de 20 máxima de 30 y para este sábado mínima de 23 máxima de 31 grados un saludo De fracaso en fracaso, hablamos de que la pobre gestión de la compra de las vacunas genera mucho descontento ciudadano en este momento, nos pone en la peor etapa de la crisis sanitaria, mientras aumenta cada día la cantidad de fallecidos y los hospitales ya no dan abasto para la atención de los pacientes. Las autoridades siguen sin dar fechas concretas para la llegada de las dosis prometidas. ¿Qué pasa con las vacunas? Ingresamos a la segunda quincena de marzo. En medio de continuas manifestaciones ciudadanas y el anuncio de sectores de la oposición de un juicio político, sin embargo, el envío de las primeras 36.000 dosis del mecanismo COVAX no se concreta. Mientras, aumenta cada día la cantidad de fallecidos y angustiados familiares, así como la población en general, seguimos en la incertidumbre total. Anoche, el ministro de Salud, Julio Borba, luego de una prolongada reunión en la sede gubernativa, volvió a indicar que no tenía fecha cierta del arribo al país de las vacunas, aunque atinó a decir que esta semana podríamos tener una novedad. Hoy tuve una confirmación de OPS, terminó de una fecha estimativa. ¿Cuál sería, ministro, si podemos adelantarlo? No. No quiero quedar mal después. Ya dije, cuando el avión esté sobrevolando, vamos a estar avisando. Pero esta semana siguió para mí. ¿No se tuvieron más novedades de Rusia, ministro? No, no tengo conocimiento todavía. Hoy hice una nota de urgimiento justamente también para Rusia. De las pocas dosis recibidas hasta hoy, la mayoría producto de donación de gobiernos solidarios, se pudo vacunar a apenas 11.587 trabajadores de salud de los servicios de terapia COVID de distintos hospitales. Y son 51.485 los profesionales de blanco a la fecha registrados e interesados en recibir la primera dosis, de acuerdo al reporte del propio Ministerio de Salud. Anoche, sorprendía la cantidad de 41 fallecidos reportados en momentos en que el país padece la peor etapa de la pandemia, con récord de internados y pacientes esperando en los servicios de urgencias tener una cama en cuidados intensivos. Esta cifra récord de fallecidos generó consternación e indignación en la ciudadanía e hizo que el propio Borba saliera a lanzar una aclaración no del todo convincente de que el lunes negro de más de 40 muertes correspondían en realidad a un acumulado de dos o tres días. Son de varios días, ¿verdad? Son de dos o tres días aproximadamente. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente se hace un cierre de casos cuando hay dudas sobre el fallecimiento del paciente. Entonces, al haber dudas, se estudia el caso de la historia clínica del paciente y con el cierre de casos recién se confirma, ¿verdad? Pero sí tenemos un alto índice de mortalidad diariamente en los últimos días. Hay una alta cantidad de pacientes en terapia intensiva, lo que complica un poquito el sistema de salud. Volviendo a las vacunas, el último compromiso anunciado por las autoridades es que antes de que finalice el mes de mayo, el mecanismo COVAX debe remitir al Paraguay 304.800 biológicos que corresponden a un total de 4.300.000 dosis asignadas a nuestro país. También se intenta comprar 2 millones de vacunas de Estados Unidos y para el efecto se redireccionará una donación de Taiwán destinada en principio para construcción de viviendas. Rusia solo nos ha enviado a la fecha apenas 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V cuando el compromiso es de un millón de dosis, por las cuales se pagó 10 millones de dólares. Y tampoco hay fecha cierta del arribo de más lotes y el contrato establece un plazo máximo de entrega de hasta dos años. A este incierto panorama se agrega que es prácticamente un hecho la circulación en nuestro país de la variante brasileña del COVID-19, conocida como la cepa de Manaos, que muestra en el vecino país muy alta contagiosidad y la saturación de hospitales. Se esperan los resultados laboratoriales que confirmen esta situación y habrá que ver si cambia el criterio epidemiológico. Nosotros tenemos altísimas sospechas de que ya está circulando, es muy probable que sí, recibí informes del Ix, recibí informes también de algunos laboratorios privados, donde ellos tienen un reactivo que señala de manera indirecta de que la presencia del virus está acá, de esa variante por lo menos. Nosotros estamos esperando la secuenciación completa del ARN del virus que se envió al Brasil. Tenía que estar para la semana pasada, pero bueno, algún retraso ocurrió, pero yo creo que esta semana debería estar ese resultado para tener con un medio apellido cuáles son las variantes que están circulando acá. Pero tenemos altísimos indicios de que ya está circulando. Muchos apuntan a que es más contagioso, que no es más grave, pero al ser más contagioso lo que hace es que haya más casos, y al haber más casos, proporcionalmente vamos a tener más internados y más fallecidos, manteniendo la misma letalidad a la enfermedad. Pero bueno, hay otros que dicen que no es así, que en realidad lo que genera la mayor cantidad de contagios es la actitud y la conducta humana. Así que, por más de que tengamos las medidas que vamos a aplicar a nivel poblacional o a nivel poblacional, van a ser las mismas, no va a cambiar nada. Hay que cuidarse, hay que cuidarse igual que siempre o más, si no nos estábamos cuidando. Lo cierto es que el fracaso en la gestión de las vacunas y las promesas incumplidas por parte de las autoridades que se fueron y las que han quedado, nos pone como país en el último lugar en cuanto a la inmunización de la población, a merced del virus y su incontenible avance llevando luto y dolor a decenas de hogares cada día en medio del colapso de nuestro precario sistema de salud. Bueno, Juan Televidentes, hablamos de otro sector que fue y sigue siendo realmente a estas instancias uno de los sectores más afectados por la pandemia porque prácticamente dejaron de trabajar, Juan. Estamos hablando del grupo de artistas y ya estamos en comunicación con Sonia Miranda para que nos manifieste también un poco su postura acerca de una convocatoria que están realizando en este momento. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos, Sonia. Y queríamos consultar contigo, ¿qué postura tienen acerca de las últimas medidas anunciadas por el gobierno? Y la verdad, así como acaba de decir tu compañera, nosotros fuimos el sector los primeros en dejar de trabajar y los últimos habilitados en poder trabajar, ¿verdad? Fuimos el rumbo prácticamente más olvidado por todos, prácticamente, ¿verdad? Y ahora con la nueva restricción que se vino de nuevo, otra vez somos los primeros afectados. En realidad yo estoy haciendo parte de un grupo de WhatsApp, chicos autoconvocados, que arrancó... ¿Me escuchan? Sí, sí, Sonia. Ahora te escucho. Que arrancó así, en un momento de euforia, de rabia, de impotencia, porque de verdad, nosotros también tenemos familias, también tenemos cuentas, necesitamos trabajar. Lo único que estamos reclamando y pidiendo es que nos dejen trabajar. No queremos subsidios, no queremos nada más del gobierno. Queremos lo que por derecho nos corresponde, que es poder trabajar tranquilos principalmente, porque no nos dejan trabajar tranquilos. Sí, Sonia, la convocatoria es para la fecha, para el día de hoy, a las 18 horas frente al Congreso. Exactamente, estamos casi 250 músicos hasta ahora, que vamos a estar levantando nuestras voces ahí. Nos estamos uniendo entre todos para poder reclamar entre todos, porque no solamente músicos. Hay mayuteos, hay sonidistas, hay cocineros, bartenders, mozos, que están siendo totalmente olvidados por todo, ¿verdad? Que también tienen familias e hijos que mantener, que tienen que llevar el pan día a día. Así que me parece injusto que todavía nos tengan de esta forma, ¿verdad? Ya es exagerado la cantidad de tiempo que nos mantuvieron encerrados y que nos perjudicaron. Así que ahora todos unidos vamos a salir a reclamar lo que por derecho nos responde, que es trabajar. Bueno, Sonia, hacemos algunos ajustes técnicos y te pedimos nuevamente activar la cámara de esta comunicación, por favor. Y la pregunta que quiero hacerte también es acerca de la aplicación de los protocolos, porque ya estábamos hablando de conciertos que se hacían, de pequeños eventos culturales que se hacían con aforo correspondiente. En esas condiciones, ¿ustedes están en situación de aplicar esos protocolos? ¿Son capaces de cumplir con los requerimientos del ministerio? Sí, claro, al 100%. Nosotros no estamos en contra del protocolo, de ninguna manera. Al contrario, hoy justamente estamos instando a los compañeros que vayamos a hacer una manifestación justamente también cuidándonos todos. A todos con tapabocas, todos con alcohol en gel, tratando de mantener distancia, haciéndolo de manera organizada y responsable. No estamos ajenos de que el virus sí existe, sí, porque a todos nos ha tocado, padecer el virus y no estamos ajenos al protocolo. Queremos trabajar cumpliendo el protocolo, pero también así que nos dejen trabajar, ¿verdad? Como todo, que haya un control riguroso. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros no estamos en contra del protocolo. Sí estamos pidiendo que nos dejen, que dejen de restringir el horario para que nosotros podamos poder trabajar tranquilos. Porque como bien saben, todos los locales abren hasta las 12 de la noche. La mayoría de las personas salen a las 6, las 7 de su trabajo. Si abren a las 12 de la noche, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas en cuanto al trabajo. Sí me explico. Sí, sí, totalmente, Sonia. Comprendemos la situación, la realidad bastante complicada por parte no solamente de músicos, así como decías, artistas de diferentes rubros. En ese sentido también el pedido no es de un subsidio, de algo regalado. Ustedes quieren que se cumpla nada más el derecho de todos, de poder trabajar libre y dignamente, por sobre todo, Sonia. Exactamente, es lo único que nosotros pedimos. No queremos subsidio, no queremos ninguna ayuda, queremos que eso respete también nuestros derechos, ¿verdad? A nosotros nos exigen, nosotros pagamos nuestros impuestos como todos, así que también queremos reclamar lo que por derecho nos corresponde, que es trabajar y trabajar tranquilos, sin que tengamos que salir de un evento y nos tengan que atajar en una barrera y estar pidiéndonos dinero para poder seguir, para poder llegar tranquilos a nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Eso es lo único que pedimos. Bueno, Sonia, muchas gracias por esta información y, bueno, muy expectantes a esta manifestación que se convoca para hoy a las 18 horas. Si me permiten, quiero hacer una invitación en general. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hoy es nada más es una autoconvocación de todos los perjudicados, de los trabajadores nocturnos, no solo de los músicos. Hay mucha gente que trabaja de noche, hay mucha gente que lleva el pan de cada día con unas horas de trabajo en la noche. Así que les invitamos a todos que vayan hoy a hacer esta gran manifestación pacífica con nosotros y con mucha responsabilidad, como lo vuelvo a repetir, que es muy importante. Por favor, todos con tapabocas, todos con alcohol en gel o desinfectantes y tratar de mantener el orden y la distancia, cuidándonos todos también. Bueno, gracias, Sonia. Estamos muy atentos al desarrollo de esta actividad. Dale, dale. Muchas gracias. Bueno, Sonia Miranda, del sector también de los artistas, desesperados por esta situación de restricciones también, se ven seriamente afectados. Entonces, ellos convocan a una nueva manifestación para hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí, frente al Congreso Nacional van a estar los artistas, van a estar los trabajadores nocturnos, así como estaba manifestando Sonia ante esta cruda realidad que están viviendo desde ya hace muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo está la situación realmente caldeada, hay que decir, en el paso fronterizo entre Encarnación y Posadas. Trabajadores del paso fronterizo entre estas ciudades nuevamente se manifestaron en la fecha. Esta vez cerraron de manera intermitente la Ruta 1, impidiendo por varios minutos el paso vehicular. Exigen una inmediata atención del gobierno que solo les ha dado promesas. De esta manera, miembros del Sindicato de Trabajadores de Fronteras se manifestaron cerrando media calzada de la Ruta Nacional Número 1, impidiendo el paso vehicular por varios minutos. Piden asistencia inmediata por parte del gobierno nacional. Las manifestaciones volvieron luego de que la República Argentina confirmara el cierre de frontera y la cuarentena en el vecino país por varios días más. Esta es la consecuencia de la mentira, de la inoperancia, la ineptitud del gobierno por falta de compromiso y por falta de cumplimiento a lo que ellos se comprometieron con nosotros hace tres, cuatro meses atrás. Esta lucha nosotros estamos trayendo ya casi tres, cuatro meses, cinco meses si no es, no es más. Y hasta ahora, una sola vez cumplió con nosotros, pero no en su totalidad otra vez. El 23 de diciembre habíamos recibido los víveres, había compañeros que había cobrado, pero no cobró con su totalidad. Ahora estamos casi la mitad del mes de marzo y el segundo pago, la segunda entrega de los víveres, se olvidaron. Nos tienen, fuimos a hablar con esa gente, nos dijeron que había problemas a otro lado, que tenía que paliar la situación en otro lado. Entendimos, les pedimos, señor ministro, en menores fecha y que a todos los víveres, a los víveres, a los víveres, a los víveres, a los víveres. A los víveres, 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 a los víveres. Ya varios ides y vueltas también a las asunciones y los incumplimientos de parte del gobierno hacia todos los comprometidos, gracias a su pueblo, nos han cumplido. Entonces nosotros como choferes también, somos parte del Gremio Unido del Sur, también estamos presentes y vamos a seguir luchando hasta que cumplan. ¿Hasta la paro? Sí, nosotros este jueves no vamos a paro. ¿Tiene un compromiso firmado? ¿Están con todo con esta lucha y hasta conseguir una respuesta? Sí, es por el lado del Gremio Unido del Sur, sí. Estamos a apoyar siempre porque somos parte inclusive de... Yo estoy... El Gremio de Choferes está... En la comisión, ¿verdad? Entonces sí o sí vamos a estar siempre apoyando. Los que utilizan la Ruta Nacional Número 1 tuvieron que esperar por varios minutos para poder nuevamente circular tranquilamente. Los trabajadores dicen que estas manifestaciones y el cierre intermitente de las rutas van a continuar de manera indefinida. 14 con 24 minutos y seguimos informando aquí en Primera Edición. Se obliga a las clases presenciales, pero no se brinda la infraestructura necesaria En este momento, niños de nuestro país tienen que dar clases bajo los árboles porque los techos de las aulas se les pueden caer encima. Vean lo que ocurre en el departamento de Concepción. Una vez más, tenemos que observar a niños recibiendo clases bajo la sombra de los árboles. En esta ocasión, se trata de la Escuela Básica Número 1730, Inmaculada Concepción, ubicada en la localidad de Frontera Curuzuñú, en el primer departamento. El problema consiste en que la mayoría de las aulas están clausuradas por el peligro de derrumbes. De esta forma estamos iniciando a partir de hoy. Nos llevó dos semanas más de tiempo porque, como bien sabemos que empezó la preclase a partir del 11 de febrero, pero nosotros no tenemos aulas. Desde 2019 tenemos dos pabellones clausurados, prácticamente de todos los grados. Entonces, para poner en condiciones bajo árboles, que gracias a Dios tenemos lindas sombras, entonces preparamos bajo árboles las aulas. Entonces, a partir de hoy comenzamos con muchas ganas de estar de todo. En total, solo cuentan con dos aulas habilitadas y han pasado por esta misma situación desde el 2019, dejando en evidencia la desidia de las distintas autoridades que han pasado por el Ministerio de Educación. Ahora tienen que elegir qué estudiantes deben quedar bajo las plantas. Empezando turno mañana tenemos segundo, está quinto, sexto, séptimo, es lo que están afuera. Tenemos solamente dos aulas disponibles. Ahí a la mañana van a estar en un grado, en una sala va a estar octavo grado y en la otra sala va a estar noveno grado. Y en el turno tarde va a estar afuera primer grado, tercer grado, cuarto grado. Y en las dos salas que funcionan van a estar educación inicial, preescolar, y en la otra sala va a estar jardín. ¿En el caso de lluvia, directora, cómo van a estar? Directamente vamos a pasar virtual. Vamos a seguir, así como estábamos iniciándolo, nosotros empezamos desde el 2 de marzo en forma virtual. Pero estamos procurando de, por lo menos, alistar afuera para que podamos iniciar porque no tenemos conectividad acá en la comunidad. Eso es lo que nos dificulta muchísimo para seguir con las tareas virtuales. En total son unos 100 alumnos que cursan sus grados en esta escuela, que para colmo, tampoco cuenta con internet. Y además, la mayoría de los alumnos no tienen conectividad, por lo que las clases virtuales son muy poco efectivas. Y además, la mayoría de los alumnos no tienen conectividad acá en la comunidad. Mismo del cruce Santa Catalina, yendo a Carayao, antes de alcanzar la cantera. Imágenes que estamos recibiendo desde la zona de Caguazú, un grave accidente ocurrido hace instantes nada más. El reporte de los televidentes habla de personas heridas también, y sobre todo, el riesgo de llamas muy cerca de un camión cisterna. Es una información en desarrollo. Ahora se pide urgentemente la presencia de bomberos que estarían yendo ya desde Coronel Oviedo en este momento. Así mismo es una noticia de último momento. Y estamos observando estas imágenes de lo que ocurre en plena ruta, zona de Caguazú. Y decía, este trance de cruce Santa Catalina específicamente. Y lo que más preocupa es que está muy cerca de ahí un camión cisterna. Y a tan solo metro se puede observar este accidente automovilístico que involucró a dos vehículos en este caso. El vehículo que está ahí de manera transversal, ya a un costado de la ruta, y el camión de gran porte. Y es el pedido en estos momentos, ya la asistencia por parte de bomberos voluntarios, Juan. Y hablamos de tránsito cortado en este momento, en esta zona. Estamos hablando de las cercanías de Carayao, muy cerca también de Caguazú. Es una información en desarrollo, ampliamos en instantes. Caguazú. 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 Gracias por ver el video. 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 No creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y es más. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No sabemos de dónde vamos a sacar. No sabemos cuándo van a llegar estas vacunas. Porque el dinero hay. El dinero hay. Ya se pagó incluso por estas vacunas. Pero no estamos teniendo. Esa es la realidad. Menos promesas y más datos concretos en el tema de las vacunas. Hacemos una pausa. Ya volvemos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral dice que es impensable volver a postergar las elecciones municipales, ya que esto acarrearía una juntada especial también con las internas de cara a las elecciones generales. Son 59.000 candidatos los que hasta ahora presentaron su declaración jurada en el sistema de financiamiento político y las máquinas de votación ya están distribuidas en todo el territorio nacional para las capacitaciones correspondientes de cara a las internas simultáneas previstas para el 20 de junio próximo. Efectivamente, ayer tuvimos conocimiento a través de su cuenta de Twitter. El presidente del diputado de La Verna planteó la posibilidad de una nueva prórroga, una suspensión. Y nosotros oficialmente como Tribunal Superior de Justicia Electoral, y esto lo tengo ya conversado con mis colegas, oficialmente tenemos la postura de que sí o sí se tienen que hacer las elecciones. Es más, todo el cronograma está en pleno desarrollo. ¿Por qué no se van a la parada? El diputado de La Verna no tiene nada que ver acá, ha hecho feria. Hace un año que estamos así, usted ahora viene a romper la bola, vio. Ya trae 20 pasajeros y lo que dejé, ¿cuántas personas ahí que están esperando? Queremos llegar y nuestro trabajo no se puede, así ahora quedamos a ver acá. Y así le van a hacer al próximo que viene, al próximo que viene, al próximo que viene, a todo lo que viene le va a romper la bola. Estamos fiscalizando la cantidad de pasajeros parados. Yo tuve que tomar otro colectivo para venir hasta acá, y ahora ya me está pasando más de tres colectivos y no me alza. Aquel señor me dijo que me iba a ayudar a subir. Si pasa los 16, aplicamos las multas. El caldeado ambiente se vivió nuevamente bien temprano y es que usuarios del transporte público tuvieron que esperar por horas nuevamente sus buses y esto ante la regulada que realizan varias empresas, varios empresarios del transporte. La angustiosa espera, también el nerviosismo por llegar al lugar de trabajo crearon el ambiente propicio para estos reclamos fiscalizadores que fueron criticados duramente por los pasajeros cuando intentaban hacer cumplir las medidas sanitarias como el límite de gente en paradas, creando otro contratiempo más para los trabajadores. Probramos que este colectivo tiene aproximadamente 20 pasajeros parados. Los compañeros del viceministerio de transporte están procediendo ahora a realizarle la multa correspondiente por exceso de pasajeros. ¿Y varios de los que vengan de esta manera también van a hacer condenado? Así mismo. No, 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 no. Eso no es mi humilde pregunta. Ustedes tienen que trabajar. No tienen que trabajar ustedes. Ustedes no piensen que nosotros estamos con ustedes, no lo que viajamos así. Te espero. Y ese pasajero. Y ese pasajero. Y ese pasajero no vamos a trabajar ahí. No podemos estar así. No hay documentos que nos vayan a trabajar. Tenemos que llegar en nuestro trabajo, por favor. Así no se puede. ¡Imbécil! ¡Esto es la p***! ¡Escuchaste! Ese fue se cree porque tiene un auto, güey. ¡Claro, pues! ¿Cómo venía este auto? ¿Cómo venía este vehículo? ¿Cómo venía este auto, güey? ¿Cómo venía este vehículo? ¿Cómo venía este auto? ¿Cómo viajaste con el equipo? Te pregunto, ¿viajaste con el equipo o no? ¿Señor te puede ir? ¿Viajé o no viajaste con el equipo? Se puede ir, ya. Él la mano te va. ¡Qué p***a! Él la mano te va. Adelante, señor. ¿Qué pasa eso? ¿Qué va a pasar del pasaje? ¿Qué va a pasar del pasaje? Eso es lo que queremos saber. Vamos, vino. Bueno, yo porque quiero llevarlo a usted ahora, ese, viene y dice que... ¿Qué es esto? Sí. Dios, yo la siente lo que quiero. ¡No puede ser que se vamos aquí, será! Esa es la realidad del porte público. Nuestra empresa, ella está por quebrar. No tenemos que comprar repuestos, no tenemos que comprar cubiertas, nada. Yo tengo que mostrar a los pasajeros que hay en Villa Aliza que yo dejé. Yo me tengo que ir a tu vida, voy a llegar a dar a mi estudio. Pero ellos te están apoyando, ellos te están apoyando. Claro que sí. O sea, los pasajeros que dejé. ¿Qué es lo que sale a hacer estupideces de acá? ¿Por qué no se van a dar la parada? Es culpa del gobierno, no tiene nada que ver acá el chofer y eso. Hace un año que estamos así, usted ahora viene a romper la bola, vio. Sí, sumarcionados para venir. Hay un funcionario también que están cumpliendo. ¿Están cumpliendo qué? Ellos cobran su salario todos los días, ellos no tienen problema. El Estado hizo préstamo para que ellos cobran su salario, yo no. Este préstamo voy a pagar, yo voy a pagar, vos vas a pagar, él, todo el mundo va a pagar. Fácil de venir, si ya trae 20 pasajeros y lo que dejé, ¿cuántas personas ahí que están esperando? Queremos subir, por eso lo que subimos todos, porque queremos subir, queremos llegar. Nuestro trabajo no se puede, así ahora quedamos otra vez acá. Y así le van a hacer al próximo que viene, al próximo que viene, al próximo que viene, a todo lo que viene le va a romper la bola. No se ataca aquí, pero a nosotros sí, porque eso. ¿Por qué no le dicen que supla más colectivo, entonces, si no quiere que nos vayemos? Yo me tengo que ir a estudiar, yo tengo que rendir. Yo tengo que llevar gente a hacer algo. Ya me voy a pagar otro pasaje para ahí, una vez puedo trabajar. No, 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 es frescable. Hijo de p***, eso es la parte de... No tenemos más para pagar, pagar, pagar pasaje, eso es lo que no tenemos más. Afinal tenemos ese... ¿No van a irse ahora en otro colectivo, doña? Y tenemos que irnos y yo no sé si va a devolver el pasaje o qué. Eso es lo que quiero saber. Ahora ya nos vamos. Gracias. Bueno, así está la situación. Crisis en el tema de transporte, crisis en el tema de salud, en donde se urge una urgente solución o por lo menos noticias. En resumidas cuentas, sin camas, sin buses y sin vacunas. Lastimosamente. 14 con 58, cerramos primera edición. Enseguida llega todo el equipo de Tarde Noticias. Buenas tardes.